Hola gente, soy yo FFX y bienvenidos a un nuevo capítulo de Got Talent Argentina Hoy, el capítulo 48, y si, verán que tengo la misma ropa que ayer, no me bañé nunca más No, estoy grabando los dos seguidos, tipo, acabo de tener que grabar el de recién y estoy grabando de vuelta Por eso, los individuos que están en el chat son los mismos que estaban en el video anterior Si se ponen a prestar atención, van a ver los mismos Oh, serás humanos Hay rumores de que este capítulo debería ser el... Perdón, debería ser... Debería ser el primero de las semifinales, pero el chat se ha medio que me spoileo que no es Hijos de chumadre, hijos de la chinga ¡Argentina! ¡Argenti...no! Puso Georgina hoy ¡Está preciosa! Ay, Emir está vestido de decoración navideña Lizzy también Salva vida que va abajo del barco de la silla Bueno, Flor no está tan mal, eh ¡Hola Emir! ¡Buenas noches! ¡Hola Emir, para, 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 para! ¡Para, para! Ahora sí, ahora sí ¡Hola Emir! ¡Hola Joaquín! ¡Ah! Joaquín, te faltó la remera Te faltó lo que viene después, encima del copi ¡Hola Ben! ¿Y la red, a ver? ¡No! ¿Qué tiene puesto Ben? Mal, literalmente Emir Abdul Estuve un poquito alegría Talento descomunal No sé Todos tus sueños Los Juegos Olímpicos te van a terminar llevando a vos De eso me acuerdo que yo le expliqué a Emir que así no funcionan los Juegos de Emir Los Juegos de Emir ¿Cómo se llama? Los Juegos Olímpicos Los Juegos Emirpicos ¿Dónde está Lizzy? ¡Ahí! ¡Bang, bang! You shut me down Bang, bang We rode on for I wore white Bang, bang I hit the ground Bang, bang Aquí está la versión de You shut me down Down, do, down, do, down, do, down Y estos van a empezar ¡Way! Y Emir se para Flor grita No fue tan explosivo el drop ¡Eh! Muy bueno Me gustó, me gustó De hecho me gustó más que nada de pasar No sabía que se podía hacer Esta clase de coreos con esas pelotas Bueno y Nunca podía tener la coordinación Para apretar las rodillas al mismo tiempo Que hacés una abdominal ¿Viste? Digo, ¿y cómo es? Por un momento me olvidé Que estaba viendo una nena chiquita Por el hecho de que vos no seas una niña De hecho creo que esta performance Habla mucho de jugar Performance Muy alto para venir en un envase tan chiquitito Soy tu fan La Juegos es fan de muchas personas De muchos participantes de Got Talent La vez pasada había sido algo tan increíble Que la verdad es que no esperaba ver Que lo pudieras superar Y lo superaste ampliamente Sos increíble A mí me gustó, me gustó más La vez pasada era uno de los 25.000 bailes Que vimos iguales Esto por lo menos fue una propuesta distinta Me alegra ser parte de eso Porque seguramente cuando te veamos crecer Y seas y te conviertas En quien seguro te vas a convertir Me va a encantar Que nosotros hayamos sido Los primeros en verte En descubrirte En dos años la chica Empieza una carrera Y termina siendo abogada Y va a ser abogada En un juicio contra Flor Peña Viniste super relajada A demostrar Lo que tanto amas a hacer Que es esto Y hoy nos mostraste tu corazón Yo pido un aplauso A esos maestros y a esos padres Que hacen que Mirá que aplaudo Ahí aplaudo Puede alucirse de la manera Que se lució hoy Bueno Devoluciones completamente Insisto Prefiero que los que vengan ahora Sean mucho mejores Porque no quiero que pase Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Voy a buscar la escopeta Por las dudas Tres atorrantes espectaculares Groove A mí me encantó Me parece que usted Yo la voy cargando La voy cargando desde ya Y es más Me quedo con el arma así Tipo por las dudas No, no Esto es plan Además queda tan feo Que la luz le pega a ellas Pero le pega a la gente Que está alrededor La chica detrás Está re iluminada Es feo La pronunciación es más o menos Me preparo En cualquier momento A ver se para O sea, está mozando Pero se para, ojo Menos mal que he empezado A cantar en español, eh Zona muy piola igual, eh Muy bueno, eh Me encantó Sonó muy bien Le ganaron a la niña Cumplirá su cometido De destronar a la nena Arrancamos con la devolución De jurado ¿Les parece? No sé Bueno, si no les parece Bueno, si no les parece Son geniales Esto es lo que tengo para decirles Son realmente geniales Eso es todo, bueno La vez anterior estuvo increíble Pero hoy estuvieron brillantes ¿Cómo vos? Ah Así Me dejaron Estoy, de verdad Muy feliz Madre, este tipo Se están preparándose quizás Un mes y medio Dos meses Para que a B Le diga Me encantaron Eso es todo lo que voy a decir Les agradezco por esto que hicieron hoy Y más allá de lo que pasa esta noche Sé que la van a romper siempre Porque son especiales Y únicos Y originales De nada, Flor De nada, de nada Después nos pagan la salida Fue una presentación Muy alegre Hasta que se sintió familiar Te diría Cuando pinta que estás ahí En una comida En un asado Que siempre La juega que le busca la vuelta Para decir algo Que Que a veces me va empeorando Yo no, la verdad que no, Joaquín Yo me juntaba Por suerte Con mi familia Prácticamente no nos juntamos Me juntaba Madre, padre, hermanos Y hasta ahí Los demás Son de palo Lo que se está bien dicho Son de palo Hasta ahora Muy buen nivel los dos Los primeros dos A darlo todo Femenino muy fuerte Es un placer Ver a una bailarina Tan buena de árabe Este no me acuerdo Deslumbrar al jurado What the fuck No Esta no era la intro De una serie De una novela De las mil en las noches ¿Dónde está? No se ve Si no está bueno Bueno Pará Flor de Jeritar Pero porquerita Nair, ¿cómo estás? Hola, Emir Nair Nair Mirá, justo estaba pensando Ay, está triste Fue un show Que todos quedamos así ¿Cómo quedamos? Permiso Me encantó Me encantó Hoy realmente Tuviste una gran, gran noche La vez pasada Me gustó lo que habías hecho Pero La vez pasada Por lo que tengo notado acá Me gustó lo que habías hecho Abel 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 Sos un fuego Ué, sos un fuego Pará Con todo respeto Porque quizás Hay gente que se toma mal Lo que voy a decir Y la verdad que tengo Que pedir disculpas A todas las minorías De este país Porque quizás Se sienten Se sienten afectadas Por lo que voy a decir Piola Malísima En el sentido más literal De la palabra Sos elegante Sos luminosa Sos luminosa Que me volás la cabeza Me la volaste antes Me la volvés a volar ahora Y agradezco a este programa ¿Me volás a volar ahora? Y agradezco a este programa Hay tanto amor Que de verdad te deseo Te deseo de corazón Que seas la artista Que te mereces Porque sos increíble Muchas gracias Llegué a robar Me quisieron Llegué a robar Me quisieron encerrarme Llegué a robar Y a mis amigos matar A mi madre Cagar a trompadas Todo para comprar falopa ¿Eh? Debería estar preso Pero por suerte Los policías No saben Cómo me llamo Nunca descubrieron Los cuerpos Que te escondí ¿Qué? Para hermano Willy Muchas gracias No, mira haciendo esto Willy No, 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 no Ninguna persona Barrio hace No, no, ¿qué digo? Willy Nosotros brothers Barrio Fuerte la aplausa Para recibir a Willy Willy Wonka Las argentinas Alzaron la voz Rechazar la violencia Contra las mujeres ¿Perdón, qué? Never follow rules Nunca seguir putas reglas ¿Por qué habla Una española trucha Algo sobre argentina Y lo pronuncia muy mal Escucha como lo pronuncia Argentinas alzaron la voz Alzaron la voz De una adolescente De 14 años Embarazada Te entiendo Mujeres Mamá también Sufrió violencia Mi madre Mi papá La maltrataba Cuando llegaba Tomado Te pido No te calles Mujeres No tengas miedo Que no haya Ni una menos Las mujeres Quien da vida Ya ni una menos Ni una menos Ni una menos Esa rima estuvo buena Sumaste para que no haya Ni una menos Perdón, ¿eh? Decíle no al maltrato Crece, crece No, amigo Malísimo Malísimo Pasa que, claro Never follow rules, bro Nunca sigue putas reglas, hermano Putas reglas Bueno, muy bien Te amo, gritaron ¿Cómo que es tu mujer? ¿Cómo que es tuya? Primero, como mujer Te agradezco muchísimo ¿La escribiste vos? No, no Pensaba cuando estabas cantando Ay, ay Una noticia Una vez que pasó esto Nos ayuden a A llevar adelante Esta lucha Que en realidad No debería ser una lucha Porque sería re lindo Que se convierta en un himno ¿Cómo? ¿Para qué? ¿En un himno? ¿Eh? Que tiene todas las posibilidades Para hacerlo No, 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 no Gracias por la salud Todas las posibilidades Para hacerlo No Te estás volviendo aléjico La volviste de flor Literal, literal Tu madre escucha tus canciones No hay nada más real que eso Mi madre falleció, Joaquí Ah, eh Gracias, gracias, Joaquí Ay, Liz diciendo Es verdad Es verdad ¿Qué? Escribir una canción De frente a una situación Lamentablemente tan presente Pero no es nada sencillo Sobre todo porque es algo A ver, hay una cosa que es cierto Que es muy Es muy, muy fuerte Que es la parte que él dijo Ni una menos Ni una menos Ni una menos Ni una menos Esa parte yo creo que fue Como la más difícil Creo yo Ah, chicos Samos sinceros El mensaje está perfecto Está buenísimo La canción es muy floja No es Eso, el himno No Y a ver A mí me da bronca Porque yo sé que muchas de estas personas Hacen esto a propósito Para que la gente empatice Como Uy, hiciste una canción de esto Da igual si es malicia Si es buenísima Y empatezan con eso No me copa eso Porque es como que Siento que se aprovechan Y es como Estás haciendo literalmente Todo lo contrario A lo que habría que hacer Sumado A que fue muy básico Tipo Había rimas que eran re obvias Las primeras cinco rimas Eran todas obvias Felicito, hermano Sos muy valiente Mi respeto para vos Muchas gracias, Abel Yo voy por Para mí Yo sí me pensaba así Para mí yo voy por La poles Eh, ¿qué pasa? Nena bailarina con un 67% Cantantes de hermanos con un 20% Baile árabe con un 13% Y llegué a robar Este mes y rapero Cero Nosotros estamos viendo Cosas que no ve la gente común Buen Nosotros estamos viendo Cosas que no ve la gente común Más literalmente En mí nos dijo inservibles Es el primer cuartito Que casi nos hace parar de manos Eh Que casi hace Sí, sí, sí Que casi hace que nos caguemos a trompadas Catalina Bueno, era buena Pero era una niña Al rapero el talento lo persigue Pero él es más rápido Realmente Les impactó Les tocó el alma Este no fue full flojo Me Lo recuerdo como que fue como Guitarra a un lobo aullando Y esta vez vamos con un poco más de Con más de fuerza Mal La guitarra es la representación de las lobas Esto de presentar a David Este plano es un desastre ¿Cómo toca? No, mi mamá Acaba de mandar un ojo de cuatro minutos Mamá Me gusta Me gusta Siento que le falta un poco más de presencia En el escenario Como que toca bien Es prolijo Pero falta quizás que Poco más de pirotecnia Es como el meme del gatito ¿Viste? Yo había puesto un David aquí Y me vino otro Montado Ah, re canchero ahí Guitarreándola Yo había puesto mi David aquí ¿Y cómo hizo? Ea 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 No sé si lo expliqué bien Pero quiere decir que me gustó mucho lo que hiciste Ah, y como siempre Toda la devolución de la Joaquín Terminan en Me gustó mucho Gracias Pero como dijera la Joaquín La rockeaste No, la guitarreaste No dijo la rockeaste No dijo eso Bueno, como digo yo La rockeaste ¿Flor? Como mejor a Joaquín Hiciste un rock Del pensamiento Sónico No dije eso ¿Cómo que no? ¿Sí lo dijiste? De tu zona de confort Fuiste por más Más allá de las cuestiones técnicas Más o menos Me atrajo mucho más tu propuesta de esta noche Me pareció Más interesante La disfruté mucho hoy Abel Abel Me mandó al frente La Bien lo que hiciste Bien Supiste aprovechar esta oportunidad La oportunidad de la presión Que genera una situación como esta Abel, no te puedo tomar nada en serio Con esos jugantes Te gusta mucho hacer cantar la guitarra Las melodías Pero también Vas a hacer eso con la mano De la melodía Te gusta mucho hacer cantar la guitarra Fue una búsqueda Pero no fue atropellada Estuvo toda precisa Medida Como con responsabilidad Fua, loco Abel Pinto lo vi en el videoclip De Luke Raim Me cayó re piola Lo veo en Got Talent Y es que tío Nos libera Y nos sana Sobre todo La verdad que fue muy Conmovedor Fue implacable Esto no me acuerdo Qué sentí cuando los vi Pasó mucho gente Pasó mucho tiempo Muchas personas Creo que bueno Por lo menos estaba bien producida Ok, no me acuerdo de eso El chico se va realmente Cuando no tiene que comer No me copa tanto Que este grupo Como que siempre use Temáticas tristes Para sus shows Tipo Hace algo que no sea triste Hay comedias musicales Que están buenas Que son como más alegres No sé Bastante canter Vilo, algo así como Pero como Ya la segunda Que hacen algo parecido Digo Dudo Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Temas Hay un niño en la calle Muy europeo, ¿no? Tipo esa ropa, ¿no? ¿Por qué te sabes esta canción? Eh, Mercedes Sosa La negra Sosa Connie, por favor Viste que yo Connie Siempre hablo de un disco Que escuchaba de Mercedes Sosa Con mi papá Que era como Mercedes Sosa De colaboraciones Con muchos artistas Esta era una Me encanta Será muy Será muy lol Que el niño de atrás Lo tiren para arriba Como siempre hacen los bailes Si hay un niño en la calle Mal Era con Residente Le gusta gritar Y el otro abierto No sé No sé qué pensar Lo veo medio parecido al anterior Pero, o sea Con lo lublado Que tengo el recuerdo Al anterior, ¿no? Uy, el cuadro me gustó, ¿eh? Ella fui yo Lo siento, de hecho Muchísimo más simplón Que el anterior, ¿eh? Lo contaron bien Bueno, a ver Me convencamos que la canción También hablaba por sí sola No, no He's crying Able Pagos is crying Me encanta el compromiso Que tienen Yo valoro mucho El arte cuando está vivo Y ustedes Al haber asumido muchos riesgos Yo como espectadora Lo agradezco Siento que es un montón Que tipo Cada vez que tocan un tema sensible El jurado En vez de decir Nos damos cuenta De que están usando El tema sensible a propósito Dicen que Se arriesgan De que tomaron riesgo No tomaron riesgo Flor, al contrario Fueron a lo seguro Fueron a lo seguro Hacemos una performance Que va más allá Si está bien o mal Tocamos un tema sensible Pum Nos va mejor Es así, dale Todos estaban contando lo mismo Fue muy hermoso lo que hicieron Buenas noches Buenas noches Miren Uno Ay, 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 ay Sécate con tus redes de tonto Como artista A ver, a ver, a ver ¿Qué va a decir? Repito esto, repito esto Puede tener muy en claro Que lo que hace Le va a afectar al otro Constantemente eso Buscamos afectar a los demás Comunicarnos Compartir Ay A mí hubo dos cosas Que me partieron el alma esta noche A ver, a ver, a ver A ver cuáles A ver cuáles A mí me partió Que bailaran en silencio ¿No saben? 44-08 De barco Aplauso De otro modo Es silencio De otro modo Es absurdo Aplauso Además, ¿cómo quería que bailaran A los gritos Todo el tiempo? Primero que lo hicieron Y segundo ¿Cómo baila una persona normal? En silencio Lo otro que me afectó De esta manera Es que justamente No acentuaron el drama No hace falta exagerar El dramatismo De hecho, cuando algo es dramático Y lo exageramos Lo convertimos en algo Prácticamente ridículo Pero arrancó con un niño Que estaba en la calle Estaba con los diarios A los gritos ¿Qué digo? Además, justamente La idea es que En este tipo de Tipo de comida musical O teatro Sea muy exagerado O sea, está diciendo Que estuvo mal No, Abel Cuando quiere ser payaso Es payaso completo Estas temáticas Que han abordado De la vez exterior Y de esta oportunidad Eso nos hace El titulo de agarraron La misma performance Y lo hicieron Los dos shows Pero con diferentes canciones Los felicito No, qué tipo Para allá No puede ser Perdónen chicos Pero Joaquín Abel lloró Tengo que llorar también Realmente fueran niños De la calle Seguramente no les estarían Prestando atención En este momento Hablen por un montón De carencias Que existen De un grupo De seis amigos Dos terminan presos Uno pintado en un mural Uno cantando Uno tal vez jugando al fútbol Y nada, sabés Gracias por esto Porque me han gustado Todas las presentaciones Que vi Che, muchos me empatizan Y todo Pero no veo que Hacen muchas cosas Por la gente en la calle Quienes se emocionan Sin querer dar nombres Yo desconozco Desconozco totalmente Estoy para qué Para hacer Hacemos un change.org De que para las semis Liz y short De más Olvidarse de hacer bien Una segunda posición En una pirueta Y sentir Y es lo que me enojó La última vez Que la propuesta Estaba increíble Canal de difusión Algo que tendrías ¿Qué? Gracias por regalarnos Esto pero de corazón Y hoy fueron protagonistas De ella Gracias A ver, no Me parece que no da Tipo, la vez pasada También trajiste un tema Re sensible Ok Pasaste por eso Hacer lo mismo esta vez Y tocar otro tema sensible Amigo, no podés Me parece que si pasan de vuelta Es un chiste Es un chiste Como el tipo que bailó primero Lo de los soldados Y después viene con la copa del mundo Basta, hermano Dejá de querer comprar al público Dejá No va No da No da ¿Qué soy yo? Nada más que no sé Me resulta raro tipo Ver este grupo Ponele No es ropa de niños de la calle Esto, ¿me entendés? No sé Lo siento como Ni siquiera quisiste personalificar A la gente de acá A los niños de la calle de acá No sé Lo veo como Lo siento raro Lo siento como No lo siento No empatizo Porque no siento que lo quisieron hacer Como los chicos de la calle de Argentina Siento que lo quisieron hacer No sé No sé Lo veo raro No sé Lo veo muy de esa época Pobre pibe este ¿Vas a tener el voto de Flor Peña? Sí, pero no creo que pases Pase en Insta, bebé Pará ¿Qué es esa música? ¿De qué es? ¿No era Cazafantasmas? ¿Es? ¿Qué es? Me gusta la propuesta Pagines Está bueno, está bueno A mí a este robo no se le remarcan los músculos Al show Se siente que la música es como un poquito más que lo que está haciendo You got me Tranqui, Flor, tranqui El chico bonito está bien Flor ¿Pokéflu primera? Abajo, más lo que hiciste arriba La música Es un dominio de tu cuerpo Tienes un entendimiento de lo que haces O sea, esto que estás haciendo Interno tuyo Es una escuela Porque nadie conoce esta parte Está fuera de foco, Emil Fue muy bueno y muy acertado El foco está hecho en el botón rojo Me molesta porque todos los brillitos se ven fuera de foco Es como que Ni un brillito se ven, ni tío Fue digno de un profesional realmente Así que te felicito Muchas gracias, Emil A mí me parece espectacular lo que haces Qué bueno, muchas gracias Te felicito un montón Muchas gracias, Joaquín Te quiero decir que vos tenés un talento nivel Dios No, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué? Quiero agradecer a la producción Y a mi equipo Para que saliera todo esto Siempre, bien Banco, banco Y un saludo muy grande para Corda Capital ¡Woo! Corda Capital Pero muy satisfechos con lo que hicimos No se ve bien en pasado Necesitamos que estén acá Ay, esa devolución Pueda tener su propio estilo Uh, temazo ese Me suena la vestimenta Puede ser que la tengan Eh Que sean de algún grupo O que sea parecido Eh, van con los abanicos Blackpink ¿Pota? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Siento medio descoordinada la cosa Está como extraño todo Eh, van, me gustó mal la vez pasada Capaz que también el tema de los outfits juegan contra Porque la vez pasada eran todos los outfits iguales Entonces era más parecida No, yo me refería a los outfits No la canción ¿Ves? Por ejemplo, ahí La chica del medio está muy al costado Debería estar más al medio Es como que acá Estas están como distancia La estancia acá Acá falta alguien Estas están pegadas Estas debería estar en el medio Es como que esas son cosas que me Mmm Eso suponiendo que la cámara está ubicada Exactamente adelante, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? Gente, tengo que hacer streaming reaccionando a cosas de K-pop Tengo un montón de cosas para hacer Sí, la sentí un poco descoordinada No sé Y que tuvieron la oportunidad de pasar Los vemos crecer, ¿saben? Porque se dice Ha dicho mucho en este programa Confían en ustedes Tienen mucho para dar Tienen mucho para crecer Y ustedes lo han logrado Crecieron y yo creo que a los cuatro Nos ponen muy contentos Bueno, no, bueno Entonces, ¿cómo había sido la performance anterior? Abel me robó un poco las palabras de la boca Porque realmente Ah, entonces no va a poder decir nada Abel me robó la boca Así que chicos, no me voy a decir nada Como que eran artistas de K-pop O sea Y eso es difícil de lograr Porque la vez anterior realmente Se las veía correctas Pero faltaba muchísima seguridad Casi no hacían caras Pero hoy no sé qué pasó Me trajeron a otra K-K Un upgrade Hoy hicieron que Yo las amo Las amo ¿El ruido que hace la ropa? Un upgrade Hoy hicieron que Un upgrade Este arte no lo conocía mucho No soy este Vedora de estos Supongo que también por la edad Por mis 25 años debe ser, ¿no? Claro A partir de conocerlas a ustedes Me da ganas de investigar un poco más Ya las sonadas que bailan Flor O sea, tuviste oportunidad ya Para investigarlas Entre la vez pasada y esta Si no, te lo hiciste Porque no te interesó No te hagas Así que la felicito La felicito por la noche de hoy La evolución fue bastante positiva Hay que ver ¿Quién pasa para la próxima? O sea, ¿quién deja pasar? Sus vestuarios son superchizos ¿Saben quién, no? ¿Qué? ¿Qué? Sus vestuarios son superchizos ¿Saben quién? ¿Superchizos? ¿Quién, no? No entendí nada ¿Superchizos saben quién? El próximo Los próximos semifinalistas Jurado Ha llegado Bueno, jurado va a debatir, muchachos Va a debatir A ver, la encuesta dice ¿Quién pasa? Guitarrista primero O sea, esta guitarrista con el 50% Grupo AB Que son estas chicas de acá Con el 18% Mister Músculo También con el 18% Y Grupo K-Pop con el 17% O sea, todo bastante parejo A esta hora A esta hora Está bastante adelantada la noche De compañeros Pasa semifinal ¿Quién es el segundo? ¿Por qué se agarran de las manos? Porque es un... No sé si alguna Escuchaste hablar de la elite De los Illuminati Los reptilianos Bueno, Telefe tiene un pacto Illuminati En el que se tienen que dar las manos Para dar energías Son energías que, bueno Que se transmiten entre todos Eso Es como un sacrificio que hacen Divino Un sacrificio divino Que hacen a cambio de Que decía Yo no vine a la cara No voy a poder sacar el nombre Todos tomando Agárrense de la mano Rorginero querido Con poquito lugar ya En la semifinal ¿Cómo con poquito lugar? O sea, todavía queda Grupo AB Van a ver Agustín Regnero ¿Pero esto qué? ¿Este pasó? Bueno Loca, habrá pesado El voto de Flor Peña Cada vez Hasta acá El capítulo de Guantan Hoy nos pusimos al día Nos pusimos al día A 6 de la mañana Y todo el mundo baila No tengo un hambre Pero bueno Gente, hasta acá El capítulo de Guantan El día de hoy Si quieren poder ir Saludando a YouTube Yo Más laburo hecho Laburo hecho Mirá como Fameate pibe Gente, hasta acá El día de hoy Espero que les haya gustado Como siempre les digo Si les gustó No olviden dejar su hermoso like Suscribirse si no están suscritos Y activar la campanita Para recibir notificaciones Que es que suba un nuevo video Acá están todas mis redes sociales Me pueden seguir en las que quieran Twitter, Twitch Twitter, Instagram TikTok Estamos por llegar al medio millón De seguidores Y ahora sí gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches ¡Gracias!